En la torre de papel, viví a cincuenta sicarros, vivían a Montenaro, hechos unos de café, un mago moririano, todos los pies campados, el más pequeño de aquel, el más pequeño de aquel, el más pequeño de aquel. La pasión donde cambien, era nadar en el río, le contó honesto a su tío, que nos fijaba de miel. La pasión donde cambien, era nadar en el río, le contó honesto a su tío, que nos fijaba de miel. Luego estaba muriendo la mano, después de los tres cigarros, a ver el mío con él, ¡no puedo creer! Eres un monstruo de mano, pues tu ruido y hermano, tal vez nunca nos aborre. Cuando llegó el abano, a la orilla del río, vi un pequeño cigarro con el papito impendido, estaba todo montado, sin señales de vida. El tabaco se desplendía, quedó a la vez para mano, con tristeza ya en todo lamento. Realmente, oye Jabel, se nos ha faltado todavía, todo al que nada en silencio. ¡No! 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 ¡No!